Este sábado, este próximo sábado, sí, es a las 8 y 30 en la mañana. Va a durar aproximadamente hasta las 13 horas. Y es un taller de triatrón orientado a larga distancia y dirigidos a aficionados en general, a estudiantes de educación física, triatletas y atletas en general de larga distancia que les pueda interesar el taller. Bueno, vamos a contarle, Santiago, entonces, a todos los televidentes que les interese que los socios del club no pagan y los que no son socios del club también lo pueden hacer dirigiéndose aquí al Cantagril Country Club y además tienen un teléfono allí que seguramente la producción lo puso para que se informen más de esto. Es así, sí, tiene un costo para la gente que no es socia, tiene un costo de 500 pesos el taller. Va a ser toda la mañana del sábado con un break en el medio para descansar y retomar. Y se van a desarrollar distintos temas relacionados al entrenamiento, relacionados a las pruebas de larga distancia de triatlón. Claro, y es como que le van contando a la gente, ¿esto es para la gente que ya hace triatlón o que no hace? ¿O es para los dos? Y está orientado para los dos, como para que lo puedan hacer triatletas, como lo pueden hacer también entrenadores, profesores de educación física. Es traer un poco la experiencia y un poco lo relacionado a los aspectos de entrenamiento para esta especialidad.